La Administración Municipal de Isabela y su alcalde, Miguel Ricky Méndez, te invita a disfrutar de la actividad Bohemia en la Plaza. Este sábado 20 de febrero, a partir de las 7 de la noche, en la Plaza de Recreo, Manuel Corchado y Juarve, celebremos el Mes del Amor y la Amistad en un ambiente único, al estilo salón, con artesanos y música en vivo a cargo de Joey Medina y el trío Amor Eterno. ¡Te esperamos! Recuerda que el uso de mascarillas y proceso de desinfección serán requeridos.